Aranzábal, Sergi, Abelardo, Velasco y Paco, defensas. Valerón, Mendieta, Gerard. Guardiola, Fran, Engonga, centrocampistas. Urzaif, Alfonso, Munitis, Echeverría y Raúl como delanteros. No solamente falta Morientes, hay muchos jugadores de los que me acuerdo, por ejemplo de Toni, me acuerdo de Alquiza, me acuerdo de Pedro, de Marcelino, de Guerrero, de jugadores que, por nombrar a unos, que han jugado con nosotros y han participado igual que los demás en la clasificación, lo que no podemos hacer es quedarnos cojo de algún puesto determinado. Por eso hemos intentado llevar más o menos a dos hombres por puesto, porque si se lesiona a uno o expulsan a otro, pues puede ocupar otro.